¿Qué has pensado para pensar? Sé que no recibo todo, todo en tu nuevo amor Lo que son las cosas que me hacen ¿No? ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor si se fue contigo Nada a mi favor si se fue contigo ¿Qué has pensado para pensar? ¿Será que se esquece de nada, se viozada sin favor? ¿Será que se esquece de nada? 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 ¡Gracias por ver el video!